El desarrollo de las tecnologías y de la televisión digital han dado la posibilidad para que todas las instancias del Mundial de Fútbol sean apreciadas por gran parte del público mundial, así como el mismo público de los estadios de Brasil. Esto, sumado a que la selección chilena ha tenido una buena actuación, provoca inspiración en los jóvenes, principalmente futbolistas y deportistas. Obviamente que nos deja un contenido sobre todo social muy importante, donde los jóvenes que practican el fútbol o cualquier disciplina deportiva deben entender que con buen entrenamiento, que con trabajo, con perseverancia, con constancia se pueden llegar a lograr objetivos muy importantes en la vida personal de cada uno. Esta es una gran motivación, principalmente para los niños, porque aprenden de los grandes jugadores que en estos momentos están dando que hablar en el Mundial. Y a la vez están saliendo figuras jóvenes que se están proyectando y ellos son el reflejo para que estos niños puedan imitarlos. Los partidos de fútbol en el Mundial se viven intensamente por la mayoría de los ciudadanos de un país en competencia, con manifestaciones que van más allá de un evento deportivo. Sin embargo, para los jóvenes deportistas, el ejemplo que deja la selección de un buen trabajo de equipo que logra metas es digno de imitar. Para llegar ahí uno tiene que esforzarse y trabajarnos. Deja la esperanza que uno tiene que esforzarse para llegar ahí y tiene que ser perseverante. El entrenamiento tiene que dar 100% en todo el entrenamiento. Para llegar a ser como ellos y llegar a ser alguien importante para Chile, va a tener su logro y te motiva más para ser lo que tú querés. A otros los motiva a seguir soñando en alcanzar sus metas deportivas. Uno lo motiva para llegar a cuando grande a jugar un Mundial. Es el sueño más grande para un futbolista, jugar un Mundial por su selección. Todo el país se paraliza cada vez que nuestra selección juega un partido en el Mundial. No por nada el fútbol es el deporte más practicado, el con más hinchada y el que más emociones transmite a sus aficionados. Por ello no está de más aprovechar estas instancias que se repiten cada cuatro años para rescatar los aspectos positivos de la cita Mundialera en pos de generar buenos hábitos en los jóvenes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!